Cuando comenzó la Copa América, me toca ponerme esta camiseta, pero usted sabe que debajo está la Argentina, obvio. Yo no puedo ser, pues, abandonar mi tierrita. Está difícil la situación de hoy porque es que nos están dando un papayazo que es Esteban Fan Medina, pues a los argentinos, ¿no? Pero Colombia ha jugado muy bien sus dos partidos de preparatoria. Entonces, es papaya y un equipo no tan consolidado, teniendo a Messi, contra un equipo que ha probado de todo y tiene más planes que Argentina. Argentina casi no tiene planes. Es como pensar mucho en Messi ya. Y hoy estamos desde Cafam de la Floresta y a ver qué va a pasar. O sea, igual colombianos no estén tan preocupados porque pueden llegar a pasar hasta tres equipos por grupo. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar acá. Ahora, Rock and Goal con el Cafam de la Floresta y la gente está expectante de lo que va a pasar hoy aquí. ¡Gol! 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 En el entretiempo no pasó nada! Comienza el segundo tiempo entre Colombia y Argentina. Mire usted. Seis hombres de Colombia. Otamendi con Guiña y el otro día. Otamendi con Guiña y el otro día. Otamendi con Guiña y el otro día. Con el otro día. Un viejo todo tomado. A ver si la ponen por fin al que... ¡Naaaa! ¿Qué va a pasar? ¡No! Eso es falta. Hay que entrar. Bueno, pero Colombia... El coño va teniendo arriba otra vez Colombia. Se nos trae viendo acá. Me si no va a colgar. Se lo lleva a la pierna. El primer decillo para colaborarle. La pierna de siglo y un hombre que es el jugador Salaria. Por la parte derecha la bota se va desviado. La bota se va desviada. La bota se va a la radio lateral marcada 50 minutos. Es la primera batalla en esta Copa América de Colombia. Una pilota no queda. Pero si no... ¿Quién por ejemplo? ¡Qué corazón! ¡Tienes el aporte Príncipe Marais! ¡Tienes el aporte Príncipe Marais! ¡No! 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 De Colombia. ¡No! ¡¡Colomia!!! ¡¡De Colombia!!! ¡¡¡De Colombia!!! ¡¡¡Roger Martínez!!! ¡Qué me paso! ¡Qué sacudida! ¡Cómo recibió la pelota! ¡Cómo encabarce el traje! ¡Y cómo sacó ese remate! ¡Inalcanzable para Armani! ¡Qué pedazo de gol, Roger! ¡Colombia 1! ¡Argentina 0, Luis K! ¡Y lo lloran los argentinos! Como los cracks, así se deciden partidos ¡Qué grande Roger Martínez! ¡Cómo rompe hacia adentro! ¡Elimina el lateral derecho argentino! ¡Y con un derechazo! ¡Lo manda al fondo de la red! ¡Colombia tiene 1! ¡Colombia tiene 1! ¡Argentina no vino a Brasil! ¡Vamos! Ya decíamos, Chancho, que había que mantener a Roger Martínez en el campo Era el jugador que iba a desequilibrar el partido Pues a Roger no lo podíamos sacar porque había entrado por Muriel Pero el cambio de frente que hizo James Rodríguez no lo hace ni Dios ¡Qué cambio de frente tan impresionante! Intercambió el polo norte por el polo sur Izquierda con derecha Cambió completamente la cancha ¡Qué crack James Rodríguez! Y muy, muy, muy buena la definición de Roger Martínez El cual no se confiaba mucho Pero Queiroz dijo ¡Tú vas! ¡Confío en ti! ¡Vas a reemplazar a Muriel! Y la clavó donde las arañas hacen popó ¡1-0! Contra todo pronóstico Y este juego de casino Porque apostó a todo Se lo está ganando Queiroz ¡El gol de Colombia! ¡Gol, gol, gol de Trey! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Zapata! ¡Qué jugada hizo Rubal! ¡Llevándose cuatro argentinos! ¡Con velocidad! ¡Con cuerpo! ¡Con ganas! ¡Con huevos! ¡Etrevando la pelota Roger! ¡El que picaba atrás era Lerma! ¡El pase y como anticipa a Duval! ¡El goleador de Colombia! ¡Tremendo gol! ¡Argentina cero! ¡Colombia dos! ¡Líder del grupo! ¡Higuita conserva su pelo! Se saca Esa sal que lo acompañó tanto tiempo Y así se la quita con la camiseta ¡Duan Zapata! ¡Tremendo crack! ¡Y ahí está! ¿Quién está el partido para poner el segundo en el bolsillo de Colombia, Rafa? ¡Colombia tiene dos! ¡Argentina no ha llegado a Brasil! ¡Vamos Colombia! ¡Qué jugada, Chancho! ¡Qué jugada hizo Colombia! ¡Con Zapata! ¡Con Zapata! ¡El pase de Lerma! ¡Y cómo llegó Dubán Zapata enterito! ¡Para marcar el segundo de Colombia! ¡Que quede este día para la historia! ¡El día en que se hace oficial entrega de la posta! ¡Como en el atletismo! ¡Se va Falcao! ¡Y entra para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre Dubán Zapata! ¡Es el ciclo de la vida! ¡Se va el padre, llega el hijo! ¡Se va el abuelo, llega el nieto! ¡Es lo que tenía que ser! ¡La transición! ¡Es el ciclo de la vida! ¡Qué merecimiento el de este pobre negro! ¡Cuánto había sufrido! ¡Cuánta lágrima! ¡Marco cerrado! Y la arma que dicen, si a mí no me marcan, yo meto el centro al pase Gold o al pase de Roger y la clava Dubán Zapata. ¡Grande Colombia! ¡Grande tanque! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos Colombia! ¡Es el ciclo de Argentina! ¡Otra vez y en él! ¡Se va a actuar! ¡Para puta que te parió! Así me cantaban los argentinos a mí hace unos años, querido perro de China. Y hoy tengo el placer, después de 12 años, 12 años largos de sufrimiento, y aprovechamos la oportunidad de una selección que con tu debido permiso, bien guardada, está allá abajo, está empezando. Y hoy la selección Colombia, en cambio, demostrando que tiene fútbol, ganas, un nuevo proceso, sobre todo ganas de demostrar de mí estamos hechos. Un par de pepasos que nos damos con tres puntos a esperar a Qatar. Por ahora, líderes del grupo, ahora que no se pasa. Y le ganamos al mejor equipo con el nuevo jugador del mundo. Sí. Yo no voy a descansar. No voy a decir nada más, porque lo de Argentina fue vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso. Colombia siempre lo llevó al error, no dejó que cayer al... Debe tocarme, quiere ver por el perdón. Hoy los cambios que se hicieron fueron los que se sacó. Ah, váyase para la porra, me sacó la piedra.